En News Colombia estamos hoy con Víctor Matamala, gerente de RLA Saab en Colombia, que está participando en este evento del medio ambiente. Cuéntanos un poco de tu empresa, la experiencia en Colombia. Mi empresa, nosotros somos una empresa que tiene presencia en varios países de Latinoamérica y nos dedicamos al alquiler de ayudas audiovisuales y a la implementación de soluciones multimedia en hoteles y centros de convención. Con base en Colombia y en varias ciudades. Nosotros hoy estamos en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bahía. Esa es nuestra presencia regional. Y a este tema del medio ambiente, ¿cómo resultas siendo patrocinador o participante? Porque tenemos que hacerlo, porque nosotros practicamos, tenemos un programa de prácticas sustentables y para nosotros fue interesante la iniciativa, nos importó y quisimos estar presentes con el apoyo de medios tecnológicos para este evento. ¿Cómo, si una persona quiere pertenecer a este club o a esta red, cómo haría? Eso es a través de la Cámara, a través de la Cámara Colombo-Chilena. Ellos están liderando esta iniciativa y nosotros estamos apoyando, más allá de tener prácticas sustentables y sostenibles, es colaborar con todos los socios que quieran participar. ¿Cómo te has sentido en Colombia? Súper bien, muchas gracias. Muy agradecido, feliz de estar acá. ¿Cuánto llevas en Colombia? Cuatro años. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que estén bien. Gracias.